Entonces, como estaba diciendo, lo que hay que recordar de la señal triangular es que para sintetizarlas se necesitan los coeficientes y que los coeficientes están dados por esta secuencia que está acá. O sea, todos los a sub k son cero, significa que la serie de Fourier tiene esta parte igual a cero, y todos los b sub k son igual a 1 sobre k. O sea, básicamente se convierte en seno de 2pi por k por f por tiempo dividido k. ¿Qué es lo que está acá? Entonces, esta función de serie trigonométrica se podía usar como base para implementar esta cosa que está acá, que es una función que llamé crear dientes de sierra, que es como el nombre clásico de este tipo de serie triangular, que recibe el número de armónicos como un argumento mandatorio y frecuencia, frecuencia de muestreo, duración, volumen, como argumentos opcionales. Igual que la de arriba. Se crea el tiempo, se crea la forma de onda, y a medida que más armónicos yo tengo, le voy sumando los armónicos. Y después simplemente se normaliza y se multiplica por el volumen para que siempre tenga como una amplitud definida por este volumen. Y después simplemente lo que queda es escucharla, verla, que fue lo que era parte de esta actividad. Entonces aquí yo generé la señal triangular con 1, 2, 3, 10 y 100 armónicos. Ah, tal vez el único detalle con esto es que obviamente hay que tener cuidado porque dividir por K, si K es igual a cero, va a producir una indefinición. Entonces por eso este rango va de 1 a K más 1. Me están llamando de otro lado. Entonces genero la señal, grafico la señal y la escucho. Y eso es lo que se está viendo acá. No sé si escuchan ese tono. Sí, ya, sí, le puse compartir audio. Creo que primera vez que lo pruebo. Entonces aquí está con un solo armónico, que como a nadie debería sorprenderle, es una sola sinusoide, con dos armónicos. Tres armónicos. Diez. Y ahora cien. Es un poquito más molesto. Como que tiene harta más energía esta señal. A pesar de tener como la misma amplitud. Y ahí podemos ver cómo se va haciendo, cómo va pasando el tono puro. Cada vez más como a enriquecerse con armónicos. Y a tomar este sonido como medio mecánico, como medio de sintetizador. Y muchos sintetizadores, de hecho, funcionan así. Algunos son sintetizadores granulares, pero básicamente todos forman ondas juntando. Juntando muestras o juntando señales. Y yo podría haber generado una serie triangular, una serie cuadrada, etc. Distintos tipos de series. Y bueno, eso era principalmente la actividad. Era una actividad bien breve, bastante guiada, porque ya estaba resuelta en el material asíncrono. Pero, por supuesto, esa era la idea de esta primera actividad, que no fuera demasiado difícil que se pudiera resolver rápido. Las próximas van a ser, por supuesto, un poquito más desafiantes. No sé si alguien tuvo tiempo de jugar con esto. Como era poco el tiempo, me imagino que no. Pero esto, básicamente, con esto tenemos una manera de generar distintos tonos, juntar distintos tonos, y por supuesto, eventualmente, producir una canción. Entonces, aquí estaba escuchando yo cómo la diferencia entre la secuencia de tonos puros y la secuencia de tonos enriquecidos. Se siente bastante distinto. Eso principalmente, Bu. Entonces, volviendo al Cibeduc. La lección asíncrona para esta semana ya estaba puesta desde la semana pasada, que es transformada de Fourier para señales digitales. Entonces, el lunes 6, nos juntamos para revisarla, ojalá lo más breve posible, y hacer una actividad con la cual vamos a aprender a calcular y a interpretar la transformada de Fourier, que fue una de las dudas de la clase de hoy. Así que eso, pues yo subo estos videos en breve. Gracias.